El trabajo que ha realizado la nueva Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo ha sido muy criticada políticamente, pues el partido oficialista ha tomado decisiones y además ha aprobado algunos decretos, situación a lo cual mostró su postura el analista Adán Mendoza. Quizás quisiera considerar dos aspectos concretos en torno a este tema. El primero es que siempre en materia económica el incremento de la deuda constituye un riesgo para el país y esto no solamente es para El Salvador, sino que ocurre en todos los países del mismo centroamericano y latinoamericano y a nivel mundial. Y ante los últimos siete decretos aprobados con respecto a los préstamos valorados en más de 900 millones, esto fue lo que él declaró. Entonces, mi apreciación es que el tema de la deuda, en la medida en que se haga bajo proyecciones considerables, responsables y que permitan a El Salvador cumplir sus obligaciones, pues no es malo, siempre y cuando, como le digo, esté en función realmente de que todos los recursos económicos y financieros sean coayuantes a las necesidades prioritarias del país. Pero también algunos diputados del partido FMLN han propuesto reformas que han sido negadas por el partido oficialista y uno de los ejemplos es la pieza de correspondencia que introdujo la diputada Dinargueta para garantizar el derecho al agua potable. Esto fue lo que declaró dicho analista. No, yo sí soy congruente en decir que es urgente que el derecho al agua sea reconocido como uno de los derechos fundamentales en este país. Eso sería congruente con toda la legislación nacional e internacional en torno a un tema tan delicado como es un recurso que está fundamentalmente relacionado a la vida y a la sostenibilidad ambiental. Y ante la destitución de la Corte Suprema de Justicia que decidió el partido oficialista, este mencionó que los diputados tendrían que haber respetado el proceso ilegal. Con imágenes de José Zelaya, informó. Para Noticieros TVM, Marcela Hernández.